La prensa inglesa, concretamente, The Sun, asegura hoy que Harry Kane seguirá vistiendo los colores del Tottenham, al menos, hasta la temporada que viene, cuando lleguemos al verano de 2019. De esta forma, el propio delantero inglés habría descartado su sonado fichaje por el Real Madrid, que anda tras su calidad goleadora desde hace ya varios meses, al parecer, según el mismo medio inglés, el propio atacante le habría prometido a los dirigentes del Tottenham su intención de permanecer en el equipo de la Premier League otra temporada más, equipo en el que está consiguiendo unas cifras de escándalo de cara a la portería. Eso sí, con una condición, si el Tottenham no es capaz de alcanzar grandes títulos, Harry Kane dirá adiós. Pero, por ahora, el delantero inglés de 24 años ha decidido que se queda para liderar una nueva temporada del Tottenham, en busca de nuevos títulos. Su amor por el Tottenham le mantiene en el club, pero su hambre de títulos le lleva a buscar clubes más potentes, capaces de levantar varias copas en un mismo año. Por ahora, Kane y sus 133 goles, desde que llegó al club inglés, seguirán liderando al Tottenham. Esta temporada, con 35, está a tan solo un gol de superar su propio récord. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!